Bueno, estamos aquí con ustedes y agradecidos de que ustedes estén ahí. Buenas tardes, es un placer para mí compartir con ustedes esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es jueves, estamos a 2 de mayo del 2019 y yo contentísimo de tener el privilegio de compartir esta nueva entrega. Gracias a toda la gente que está aquí en El Solar, que nos ve a través de los canales tradicionales de televisión. Gracias a la gente que nos ve por internet en cualquier parte del mundo a través de TeleradioAmerica.com Y gracias a nuestro público que es un público muy fiel, que está en Estados Unidos, en Canadá y en las Islas del Caribe. A nuestro público de Puerto Rico, saludos y muchísimas gracias por estar ahí, que nos ven a través de Televisión Dominicana. A nuestra gente de las redes sociales, que algunas veces sufren cuando a alguien se le mete las travesuras y los desconectan. Pero esa gente está ahí, para mí es verdaderamente estimulante saber que desde que este programa comienza hasta que se termina, la gente de las redes sociales está ahí. Gracias a todos. Voy de inmediato con el contenido de hoy. Caemos en una dictadura. La verdad me equivoqué, pues pienso en cada ternura. Pero al salir del palacio, recordé al traidor de Judas. Pero al salir del palacio, recordé al traidor de Judas. Se arrodilló, se arrodilló a Danilo el Cardenal. 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 Yo le pregunto a usted, ¿en quién vamos a confiar? Pues la cosa está tan fea que cayó hasta el cardenal. Si esos son los de la iglesia, ¿qué le dice usted a la gente? Parece que en mi país existe un hombre decente. Parece que en mi país existe un hombre decente. Se arrodilló, se arrodilló a Danilo el Cardenal. Se arrodilló, se arrodilló a Danilo el Cardenal. Se arrodilló, se arrodilló a Danilo el Cardenal Se arrodilló, se arrodilló a Danilo el Cardenal Ya no sé ni a quién pedirle pa' que nos libre de mal Porque yo no quiero ir a dónde fue el Cardenal Por eso es que mucha gente se van de la religión Porque hasta los santos caen en la maldita traición Porque hasta los santos caen en la maldita traición Se arrodilló, se arrodilló a Danilo el Cardenal 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 De nada sintió el sermón que dijeron con fervor Pues cayeron de rodillas donde su benefactor Y le dijo el cardenal sin remordar su conciencia Danilo eso yo lo dije para confundir la prensa Danilo eso yo lo dije para confundir la prensa Se arrodilló, se arrodilló a Danilo el cardenal 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 Hay que tener cara dura y estar falto de conciencia Después de meter la pata le echa la culpa a la prensa Por eso la gente dice que no se puede confiar Pues hay tantos mentirosos que hasta tienen cardenal Pues hay tantos mentirosos que hasta tienen cardenal Se arrodilló, se arrodilló a Danilo el cardenal Hay que tener cara dura y estar falto de conciencia Después de meter la pata le echa la culpa a la prensa Por eso la gente dice que no se puede confiar Pues hay tantos mentirosos que hasta tienen cardenal Se arrodilló, se arrodilló, se arrodilló a Danilo el cardenal Se arrodilló, se arrodilló a Danilo el cardenal Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Bueno, así comenzamos hoy este programa Nosotros estamos ante una situación, lo comentaba ayer, preocupante Lo que ha ocurrido y las conversaciones privadas que han habido después de lo que pasó en la Semana Santa y de lo que dijo el Cardenal, digo el Arzobispo y lo que dijeron algunos obispos y después de la reunión de Palacio, realmente tiene a mucha gente, como dicen los galleros aquí la gente que juega a gallo, cuando va a jugar gallo y de un pronto a otro a su gallo le dan un palo que el gallo se queda dando vueltas que dice que le dieron un golpe de bolsón el golpe de bolsón a esta sociedad dominicana podríamos decir que nos han dado el golpe de bolsón porque lo menos que va uno a pensar cuando el obispo, el Arzobispo Osoria va al programa de Uchi Lora y dice sin que nadie le esté preguntando que aquí no hay democracia, que aquí no se respetan los poderes y que vamos en camino a una dictadura y después que eso es ratificado por otros sacerdotes y religiosos en el sermón de las siete palabras bueno, quien va a pensar que la iglesia anda detrás de prebendas o sea, eso no cabe en la cabeza de nadie porque en primer lugar es muy legítima la preocupación por las cosas que han venido ocurriendo aquí hemos visto realmente, aunque las bocinas y eso lo cuestionen que aquí no se está siguiendo el juego de la democracia que la democracia es el sistema democrático que nosotros tenemos es que hay tres poderes del Estado y que uno es independiente del otro que el Congreso es el principal poder del Estado que el Ejecutivo es el Administrativo el que lleva las ejecuciones de los proyectos que la justicia está por encima de todos es decir, un juez no tiene que ver si usted presidente, si usted ministro se supone o si usted es legislador entonces en una sociedad donde las cosas operan así hay democracia en una sociedad donde el Ejecutivo aplasta y decide lo que hace el Legislativo y el Judicial entonces se puede hablar de cualquier otra cosa menos de una democracia es decir, que es legítimo el argumento que estaba usando Monseñor Osoria entonces de un momento a otro aparece que el Gobierno cómo reacciona lo primero que reacciona es el vocero del Presidente diciendo que la Iglesia no es nadie o sea, que que nadie cree en la Iglesia aquí que aunque no lo no lo diga textualmente como lo estoy diciendo yo pero inmediatamente Osoria dijo eso Marchena Rodríguez Marchena tuiteó dando a conocer un supuesto estudio que se ha hecho en Estados Unidos donde se determina que prácticamente nadie cree en la Iglesia o sea eso no fue algo que Marchena lo trajo porque sí lo trajo como una respuesta al Cardenal digo al al Arzobispo pero oigan ustedes bueno usted diría que esa es la manera que tiene el Gobierno aquí con esa vocación que tienen de aplastarlo todo ok pero entonces luego convocan a varios obispos encabezados por Osoria al Palacio eso no es nada o sea los obispos se pueden reunir con el Presidente eso no está mal ahora que después de salir de ahí la oficina de prensa de Palacio ve a conocer a todos los medios de comunicación una nota en la cual diga que los jerarcas de la Iglesia visitaron a al Presidente para darle seguimiento a obras de la Iglesia que están pendientes y que el Presidente los esperó allí con Pagán el Director de Oizoy y otros funcionarios que se iban a encargar de agilizar las obras de la Iglesia que están paralizadas le manda un mensaje claro o por lo menos es el mensaje que el gobierno quiso mandar estos tigres dijeron lo que dijeron porque hay varias obras de la Iglesia que están paralizadas pero ya los mandamos a buscar aquí ya les prometimos que esto se va a agilizar y ustedes lo verán como van a estar tranquilos bueno esa es la apuesta del gobierno y uno todavía dice bueno pero eso es el gobierno pero cuando uno ve a Monseñor Osoria decir que la prensa que ellos tuvieron una reunión fraterna y que es la prensa que quiere echarlo a pelear con el gobierno o sea ahí uno dice bueno esto es grave Monseñor porque usted sin que se lo preguntaran fue usted el que planteó lo de la dictadura y que ahora usted porque el gobierno le haya prometido una serie de obras entonces usted salga diciendo que es la prensa que lo quiere ver peleando con el gobierno wow usted le asesta un duro golpe a la credibilidad de la iglesia lamentablemente tanta gente buena que hay ahí y tantos curas buenos identificados y comprometidos con la dignidad con los intereses del pueblo y de la mayoría comprometidos con los lineamientos del Papa Francisco y que este señor salga con una cosa así eso es una cuestión deprimente penosa lamentable hubo alguien que me escribió a partir de lo que comenté ayer y me dijo sabes una cosa también se pidieron tres jipetas yo la verdad no tengo la carta ni ningún documento que me diga pero esos vehículos se supone que si los solicitaron fueron para usarlos veremos veremos en que se moverá Benito Ángeles en que se moverá Osoria veremos si es verdad pero la verdad que ese es un golpe mortal este pueblo que ya cree en pocas cosas y entonces por eso comenzamos el programa como lo comenzamos con una canción que preparó rápidamente Darío Gómez que vive en Estados Unidos ese dominicano artista que vive en Estados Unidos oriundo de Navarrete y y dice se arrodilló por lo menos Monseñor Osoria aunque no se haya arrodillado pero eso es lo que se ve y peor aún eso que usted dijo de que la prensa quiere echarlo a pelear eso dice mucho de usted como hombre y como cristiano y también como cabeza de la iglesia dominicana lo coloca definitivamente en el piso que pena que lamentable voy a hacer una pregunta ojalá que alguien me la aclare ojalá que sean los mismos dueños de ARS humano hay un titular por ahí de el ministro de trabajo el ministro Santos ese es el ministro de trabajo para los que no lo conocen porque es una persona low profile era de bajo perfil era de bajo perfil él dijo que era una irresponsabilidad del colegio médico el llamado a paro contra la ARS humano yo la verdad que me extrañé porque se supone que él es el árbitro el ministro el ministro de trabajo es el árbitro en ese caso porque es el que el presidente del Consejo de la Seguridad Social un árbitro no habla de esa manera donde hay intereses encontrados donde hay diferentes partes que usted arbitra no sé no sé la verdad para qué razones pudo tener el ministro de trabajo para dar ese tipo de respuesta acepto y reconozco ante ustedes que no sé quién tiene la razón en ese conflicto entre los médicos y ARS humano y la asociación de clínicas y no estoy ni de un lado ni del otro ahora me resulta sospechoso que el ministro el árbitro porque él si es árbitro se haya expresado de esa manera entonces eso me ha hecho preguntarme y preguntarles quién es el dueño de ARS humano ARS humano definitivamente es una de las empresas aseguradoras que más ha crecido en este gobierno pero hay una cosa que a mí me consta son muchas las instituciones del estado que antes no aseguraban a sus empleados en humano que han cambiado de ARS y se han ido para humano yo no estoy diciendo que funcionarios del gobierno tengan acciones en humano no estoy diciendo eso y obviamente la única razón por la que planteo esto es por lo que ha dicho por la manera en que el árbitro se ha expresado es decir el ministro no podía bajo ninguna circunstancia coger y aplastar públicamente a una de las partes en conflicto cuando él es el árbitro la otra porque me consta que hay muchas instituciones públicas que han cambiado de aseguradora y aquí nada pasa porque sí entonces tengo algunos titulares de cómo ha ido creciendo ARS humano recientemente el grupo humano inyectó dice ahí 1500 millones a sus empresas y decía que generaría 200 empleos nuevos hace algún tiempo hubo un conflicto entre humano y los dueños de las farmacias y la asociación de dueños de farmacias dijo que se se sentían atropellados quisiera el otro el otro por favor donde ellos dicen que fueron atropellados ellos de farmacia denuncian que a ese humano los atropella en esa ocasión no sé cuál fue la salida que se buscó ya vieron ustedes la anterior de la inyección millonaria de capitales que hizo el grupo humano donde estaba la fotografía de la ex ministra de salud y el presidente de la república ese ARS humano se expande y lidera nuevo grupo empresarial no tengo tiempo de leerles a ustedes todas las empresas que que pertenecen a ese grupo pero ha crecido de una manera extraordinaria y como referencia como referencia leerles solamente algo que era viejo en el año 2004 hay un titular compañeros que dice ARS humano modifica su base de accionistas por ahí lo tienen ustedes mírenlo ahí eso fue en el 2004 y decía que la ARS humano anunció un cambio de su base accionaria a raíz de la entrada de nuevos inversionistas el nuevo consejo de director está conformado por José Gabriel Roy presidente José Manuel Armenteros vicepresidente Luis Julio Martínez secretario y los miembros Eduardo Cruz y Fernando Armenteros Márquez ARS humano es actualmente número uno en el sector de salud del país el pasado 25 de noviembre suena el 2004 la acreditación definitiva por parte de la superintendencia de salud y de salud y riesgos laborales logro hay una serie de logros que ha tenido humano que como que finalmente para terminar con esto yo no estoy cuestionando la legitimidad de las operaciones de ese grupo cuestiono la declaración del ministro el árbitro que se fue de un lado ¿verdad? y veo que esta empresa a pesar de lo bien que le ha ido como que se confronta y aplasta y obviamente me parece sumamente sospechoso que un grupo de empresas públicas de instituciones públicas hayan cambiado de aseguradora para humano sería bueno saludable que esas cosas se pongan en claro eso que leí es del 2004 habría que ver si la base accionaria de humanos sigue siendo la misma que era en el 2004 si siguen siendo los mismos dueños o si hay un dueño nuevo uno nunca sabe vamos a la pausa la pausa